Oigan mis rebeldes, pues sigue la polémica en torno a Kimberly Flores. Ya ven que había sido muy criticada porque su esposo había dejado una propina en un restaurante y ella se regresó a agarrarla porque para ella había sido mucho que le habían dejado de propina a estos meseros. Bueno, pues sigue la polémica porque ella acompañó a su esposo Edwin Luna a una presentación que tuvieron por ahí para prensa y redes sociales y demás. Y bueno, la abordaron los medios de comunicación y a lo que ella dijo, yo no vengo aquí a dar entrevistas, mi esposo viene, yo solo vengo a acompañarlo, déjenme en paz, ella lo pidió bien. Y pues la prensa ahí detrás, detrás, detrás de ella tanto que ocasionaron un zafarrancho tremendo y hasta la caída de un reportero y todavía la culpan. A ella también, bueno, está como Carla Panini, verdad, la culpan de todo lo que está aconteciendo en el mundo entero. Bueno, se cayó el reportero y le dicen a Kimberly, es que si tú te hubieras detenido, si te hubieras parado, no hubieras ocasionado esto. No, señores de la prensa, si no se ponen así como se pusieron, pues no ocasionan esos accidentes. Ahora, ¿qué querían saber los de la prensa? Que por qué se había llevado ese dinero todavía meses después. Quieren saber el por qué se habían llevado ese dinero y que si la polémica era porque ella armaba todo este circo, pues para las redes sociales, que se tuviera a declarar que porque le gusta la polémica y le gustan los likes y le gusta el dinero y le gusta generar. Entonces ella, Kimberly Flores, le regresa la pregunta a la reportera. Obviamente tú también estás generando con mi entrevista, ¿verdad? Entonces la prensa se puso muy mal, en muy mal plan, la acosaban de todo, la acosaban y pues ella obviamente decidió no pararse, no decir ninguna palabra y por esto se arma un tremendo zafarrancho de empujes, dimes y diretes hasta que ella se logra subir pues al autobús en el que ella iba a viajar y así dejar a los de la prensa pues sin ninguna declaración y pues asumiendo la prensa que es una diva y que es una coda y que es eso y que es lo otro pero será lo que sea, pero quieren siempre tener declaraciones de Kimberly Flores para su medio de comunicación. Ahora, espérense a lo que viene, espérense. Oigan, si ustedes no han visto este reality show rica famosa latina pero ahí va a dar mucho más de qué hablar porque hasta de las greñas se agarra con las demás artistas que están ahí participando en este reality show ya saben que es un reality show muy cool, muy de señoras fifí y muy bien portadas, ¿verdad? Entonces agárrense con esto que viene porque hasta del chongo se agarra la Kimberly Flores y obviamente dará mucho de qué hablar. Gracias por haberte quedado hasta esta parte del video. Te mando besos, abrazos a papachos, sígueme en todas mis redes sociales y pues nos vemos, si Dios les da en el programa, me lo permiten, en otro video más. ¡Chao!